En 1945 hubo un mes y un día sobre el cual todavía reflexionamos. Músicos, músicas, poetas, ensayistas han dicho lo suyo sobre un evento tan considerable de aquellos de los que suele decirse que parten el tiempo en dos. Raúl Escalabrini Ortiz deja un texto de puntuaciones sonoras inconfundibles. Nos permite escuchar las resonancias de miles de pasos que se dirigen a un punto común y son los pasos de hombres y mujeres con distintas ocupaciones, vestimentas y colores. Bajo el mismo sol que cae a plomo sobre la Plaza de Mayo. Muchas poéticas universales hacen presidir al sol como testigo encumbrado de sucesos extraordinarios. Todos hemos cantado la marcha de San Lorenzo que comienza diciendo, Febo asoma. El dios egipcio contemplaba una batalla argentina. En el relato de Escalabrini, un sol argentino contemplaba una batalla social universal. El sol. El sol caía a plomo en la Plaza de Mayo. Los hombres y mujeres de rostros atesados y leanderas obreros, peones ferroviarios. La esperanza en el gesto de los puños alzados. Los hombres y mujeres de rostros atesados y leanderas obreros, peones ferroviarios. Los hombres y mujeres de rostros atesados y leanderas obreros, peones ferroviarios. Los hombres y mujeres de rostros atesados y leanderas obreros, peones ferroviarios. Los hombres y mujeres de rostros atesados y leanderas obreros, peones ferroviarios. Los hombres y mujeres de rostros atesados y leanderas obreros, peones ferroviarios. Aplausos.